Las viejas y los viejitos, no me salen a bailar Las viejas y los viejitos, no me salen a bailar Al compás del San Juanito, se arrebatan a bailar Al compás del San Juanito, se arrebatan a bailar Es un lugar altamente atractivo Todos los enamorados, ya salieron a bailar Todos los enamorados, ya salieron a bailar Con abrazos y besitos, y conversitas de amor Con abrazos y besitos, y conversitas de amor Con esa dulce boquita, hace ya mucho tiempo Que vivo enamorado, llorando por ti Pensando en tu amor, me tienes desesperado No me hagas fatal, no mates así